Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Disgusto. Progresivo. Indicador. Oportunidad. Logran. Sucediendo. Viento. Wilson. Wilson. Positivas. Abundan. Tenia. Veracruz. Resulta. Adjudicación. López. Percepción. Lanzamiento. Importancia. Aria. Abundancia. Enterarse. Pensando. Última. 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 Estaban. Adecuada. Carcajadas. Otoño. Roldán. Aviso. 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 español. Hasta pronto.